Este video que verá a continuación lo va a dejar, como antes yo decía, mi sección con el ojo cuadrado. ¿Va? ¿Sí se acuerdan? El surcoreano Seung-Gen-Bung-Chu, con tan solo 23 añitos, consiguió resolver un cubo de Rubik en 4.59 segundos, lo que lo hace acreedor a un nuevo récord mundial en esta disciplina. Apenas a principios de septiembre, el estadounidense Patrick Ponce, les digo a comienzos de septiembre, había logrado un tiempo de 4.69 segundos, por lo que este lo superó por 10 segundos. Vamos a ver el video ya, vamos a verlo. No me crean, ¿verdad? Ve esto, ve esto. Ahí está, ahí podemos ver el micrófono. A ver, vamos a volver a pasar el video. ¿Por qué no me creen? O sea, yo no lo inventé, está en internet, no lo pueden ver. De verdad, vamos a volver a pasar el video. No sé si tenga en ese momento el reloj a un lado, pero, pues bueno, a ver, cuenten el tiempo, mentalmente. Veamos. Ahí está, fueron 4 puntos. Les dan segundos para estudiarlo. O sea, lo que ustedes ven al principio, cuando él pone las manos sobre la mesa es cuando empieza. O sea, les dan segundos para estudiarlo. A ver, ya lo vi, es cuando él lo agarra y cuando él pone las manos sobre la mesa, porque no lo puede estar tocando cuando empieza el concurso, entonces cuando empieza a contar el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, y lo resolvió. ¿Por qué no creen? Es cosa del diablo, está truqueado.